Bienvenidos sean cracks a una edición más de estos análisis que tenemos en el canal y el día de hoy vamos a hablar de la UEFA Champions League, por supuesto el contexto es ideal porque ya tenemos a los cuatro semifinalistas definidos, ya tenemos los dos partidos de semifinales que se estarán jugando las próximas semanas y damas y caballeros, para hacer el análisis de estos cuatro semifinalistas tenemos a una invitada de honor, una de las voces encargadas de llevar la UEFA Champions League a través de TNT Sports Mex y HBO Max, tenemos a Majo González, que tal Majo, que gusto tenerte en cracks ¿Qué pasó Carlitos? No hombre, al contrario, el gusto es mío, gracias por la invitación cracks un placer saludarlos, por supuesto, y muy emocionada por platicar contigo, por platicar con la gente, por supuesto y además por los partidos que acabamos de ver, por las series que de hecho acabamos de ver y como ya están definidas, vaya espectáculo, creo que ha sido una de las mejores temporadas que he visto sinceramente en mi vida de Champions League, estoy extasiada, te lo juro y uno de los comentarios que a mí me hicieron llegar a través de redes sociales es oye Carlos, ¿te das cuenta que los cuatro semifinalistas llegan con más dudas que lo que hubiéramos imaginado? el Real Madrid, para el San Germán Chelsea, no la pasa especialmente bien el Manchester City contra el Atlético de Madrid, hasta algunos dicen que sobrevivió el Manchester City el Villarreal tal vez es el que mejor parado llega de los cuatro y el Liverpool que le complicó la vida, ese Benfica 3-3 ¿tú estarías de acuerdo con este comentario? ¿crees que llegan con muchas dudas estos equipos que parecían favoritos antes de estas semifinales? ¿y que tal vez el Villarreal es este caballo negro, esta cenicienta de esta edición? es que al final de cuentas el fútbol es muy cambiante, Carlos o sea, no estoy tan segura de que lleguen con dudas, sino que cada partido es distinto o sea, de hecho yo creo que si pensamos en la serie, por ejemplo, entre el Atlético de Madrid y el Manchester City pues todos, o mucha gente pensaba, ah, qué fácil la va a tener, ¿no? el Manchester City, los van a arrollar porque el Atleti no tiene tanta facilidad de juego defensivamente no es tan bien, y fue una serie sumamente cerrada en temas que a mucha gente no le gusta, que cómo juega el Cholo, que si el estilo lo que, ok, te tienes que adaptar, y al final de cuentas el Cholo jugó la eliminatoria como quería que se jugara la eliminatoria, y estuvieron a esto, ¿eh? o sea, el Atleti bien pudo haber empatado el partido y uno nunca sabe qué carambas llega a pasar con el Metropolitano encendido en tiempo extra, ¿no? y lo mismo con el Chelsea, un Chelsea que parecía desahuciado en la ida que ha sido uno de los peores partidos que le hemos visto en Stamford Bridge en la temporada en general va y pone todas las cartas sobre la mesa en el Santiago Bernabéu y para mí, para mí, han sido los mejores 90 minutos que le he visto también al Chelsea en la temporada contra el Real Madrid pero el Real Madrid tiene una capacidad de supervivencia que muy poquitos no por algo, o no por nada, es el rey de Europa entonces, podemos hablar, sí, de que a lo mejor no llegan en el mejor momento porque a Liverpool hoy se le vio débil defensivamente pero hay que hablar de la cantidad de cambios que hicieron y luego voltas a ver al Villarreal adiós a la Atalanta adiós a la Juventus adiós al Bayern pero aún así piensas en el Villarreal y dices sigue siendo el más débil dentro de estas semifinales o sea, sinceramente el fútbol es maravilloso y es planteamiento de cada partido te aseguro que el Villarreal o Unai Emery ni cerca van a jugar contra el Liverpool como lo hicieron contra el Bayern todo va cambiando y lo mismo el Madrid contra el City, viceversa y justamente, a ver, vámonos uno por uno un breve análisis, comentario previo de cada uno de estos comencemos justamente con el Villarreal-Liverpool que me parece es uno muy interesante el Villarreal de Unai Emery repito, es esta historia de Cenicienta es esta historia del caballo negro como lo quieran llamar pero con esto que menciono que es el que tiene la eliminatoria más sencilla entre comidas contra el Bayern Múnich se le complica mucho en muchos puntos pero hace su juego el Villarreal y lo hace muy bien y lo viene a hacer contra el Juventus podemos seguirle poniendo este mote y contra el Liverpool es un partido mucho más reñido del que deberíamos pensar después de estos antecedentes Juventus y después el Bayern Múnich A ver, el Bayern desde mi punto de vista por supuesto desde lo que yo entiendo y lo que yo veo en el fútbol creo que todavía no termina de asimilar la idea de Nagelsmann en el sentido que Julian Nagelsmann quiere y juega yo le llamo kamikaze o sea, va a lo que va y no le ha terminado por cuajar la idea a su equipo y lo hemos visto en varios partidos contra el Dortmund en Copa contra el Gladbach que al final de pronto hasta se llevan cinco goles pero de cualquier manera es un equipazo pero el Villarreal tiene que jugar entendiendo sus fortalezas y esas son que son como equipo claro que tiene individualidades importantes Gerard Moreno por supuesto Dan Yuma Samu Chukwese que ahora como extremo resulta ser espectacular que también te puede jugar como punta la temporada de Dani Parejo es una barbaridad la temporada de Pau Torres que decidió no irse al Manchester City en el momento en el que llevan a Rubén Díaz porque quería ganar algo con el Villarreal y mira ya están semifinales de Champions Raúl Albiol con 36 años que te lo voy a decir así y sé que me van a caer a palos pero lo voy a aguantar hizo ver a Robert Lewandowski medianito como un delantero medianito con los dos partidos que hizo la eliminatoria de Raúl Albiol es para ponerla en la escuela si alguno de sus hijos familiares niños pequeños quieren ser defensas es decirle como este señor para mí el partido del Villarreal es muy muy especial pero por supuesto que no puedes defender de la misma manera por un costado a Sadio Mané por otro costado a Salah por dentro puede estar Firmino por dentro puede estar Diego Goyota también puede estar Luis Díaz el medio campo de Liverpool a mí me parece también muy muy bueno ahora con Avi Keita tremendo ¿no? con Avi Keita teniendo mucho protagonismo en Champions League entonces claro que va a ser un partido un partido distinto pero también creo que el Villarreal tiene de nuevo para competir y esa es la palabra clave creo yo con este equipo español que compite y compite de nuevo desde las fortalezas que entiende muy bien un técnico al cual lo voy a decir también le he tirado yo muchísimo por las remontadas que ha sufrido porque de pronto decimos por aquí se le congela el pecho ¿no? y no es capaz de sacar resultados importantes pero bueno ha ganado las Europa Leagues que quieras ¿no? contra el Manchester United también dejando en el camino al propio Chelsea en algún momento al Arsenal entonces para mí es uno de los mejores técnicos que hay en el mundo el mejor tal vez del fútbol español así te lo digo quitando a lo mejor al seleccionador a Luis Enrique pero yo creo que el Villarreal de nuevo puede competir creo que puede competir no lo veo en la final eso sí lo voy a decir ahora sí hasta aquí creo que termina el camino porque la verticalidad es un vendaval el Liverpool cuando está conectado hoy insisto lo vimos sufrir por lapsos del partido contra Benfica pero también creo que era un partido mucho más relajado para el Liverpool con siete cambios con respecto al partido de ida con ciertas desconexiones que eso sí me llama la atención Carlos salvo tu mejor opinión y por supuesto quienes nos escuchen desconexiones defensivas que me llaman la atención obviamente no estuvo Trent Alexander-Arnold no estuvo Andy Robertson pero incluso cuando han estado también de pronto tienen unos lapsos muy extraños en defensa que eso lo podría aprovechar el Villarreal pero sí creo que el submarino amarillo y ahora te dejo hablar perdona me ya me arranqué que el submarino amarillo puede competir pero pero no le alcanza para avanzar exactamente o sea sinceramente yo veo a Liverpool y al Manchester City un escalón por encima del resto y no solamente me refiero de su propia liga sino de las grandes ligas del fútbol europeo y del fútbol mundial ¿Qué puede aprender el Real Madrid de estos 180 minutos que vio de su rival de casa ¿no? del Atlético de Madrid ¿qué puede aprender para vencer al Manchester City? porque lo que sí creo que debemos dejar bien claro del Real Madrid es que contra el Paris Saint-Germain si tiene vida fue gracias a Thibaut Courtois para que digan las cosas como son y ya después aparece la grandeza Benzema Vinicius contra el Chelsea es un primer enfrentamiento la ida a mí me parece perfecta como o sea de parte del Real Madrid fue un partido perfecto sobre todo esos primeros 25 minutos del primer tiempo después el segundo el mismo Pedrerol hizo que lo humillaron al Madrid pero mira humillados y avanzan es lo que tiene parte del Real Madrid pero ahora te enfrentas al Manchester City que no es un Paris Saint-Germain que no es un Chelsea tiene como los elementos de estos dos los fichajes pero el entrenador está mucho más coagado mucho más recorrido un proyecto más establecido ¿qué tiene que hacer el Real Madrid diferente a lo que hizo contra el Paris Saint-Germain y contra el Chelsea para enfrentar a Pep Guardiola y al Manchester City y partir también de que el Real Madrid no es el Atlético ni tiene el estilo ni los jugadores y por supuesto mucho menos el entendimiento de jugar como lo hace el Atlético de Madrid ¿no? si el Atlético incomodó al Manchester City es por la forma no sé si te acuerdas cuando el 4-3-3 de Josep Guardiola estaba súper marcado con el Barcelona que de pronto llegaba por decirte el Atlético de Bilbao o el Alavés ¿no? un Alavés muy bueno hace unas cinco temporadas o un poco más antes Luis Enrique de pronto también juega en el 4-3-3 pero más vertical un poquito antes empezaron a entender que si se le cerraban al Barcelona se le acababan las ideas y de pronto si tenías una a lo mejor hacías daño y ganabas el partido o se lo empatabas al Barça uno a uno ¿no? eso es lo que también aprendió el Cholo el Atleti tienen los jugadores para hacerlo tienen esa línea de cinco muy bien formada para hacerlo que ojo no porque tengas línea de cinco significa que vas a salir a defender eso también que quede bien bien claro yo creo que exactamente totalmente yo creo que el Real Madrid no puede jugar así no puede jugar así o sea aprenderle en ese sentido a lo que hizo el Atleti es simplemente a que tienes que respetar a tu rival y yo creo que el Real Madrid lo hace siempre lo de ayer me parece del Real Madrid también juega mucho con la mística de un equipo que no deja de creer nunca porque todo el partido para mí en la segunda especialmente en la segunda parte pero para mí en los 90 minutos del partido de vuelta fueron superados fueron superados y fue tácticamente mejor el partido de Tuchel al partido de Ancelotti a lo mejor puede aprender más como decías tú Carlos de los partidos ante el Paris Saint Germain que lo que sucedió entre el Atleti y el Manchester City yo creo que el Real Madrid tiene que salir a lo que sabe hacer a lo que sabe jugar que es hacer daño a través de la pareja más letal del fútbol mundial ahorita que es Vinicius con Karim Benzema y a tratar de tener el balón o sea va a ser un duelo muy bonito en ese sentido porque el Manchester City pues todos lo sabemos 80% de posesión pero una posesión que muchas veces la utiliza para cansar al rival o para encontrar espacios y después hacer daño el circular la pelota de una manera muy precisa y el Real Madrid lo hace tal vez de una manera distinta que el balón circule a través de Luka Modric de Toni Kroos y encontrar el espacio ya sea con Casemiro o incluso con Fede Valverde no descarto que inicie Fede Valverde otra vez como ese cuarto centrocampista como cerrando por allí como lateral por derecha para ayudar a Dani Carvajal y de pronto saltar esa línea y encontrar los espacios yo creo que el Madrid tiene que jugar como lo hizo lógicamente en la ida ante el Chelsea lo decimos muy fácil salir y jugar un partido así no es para nada sencillo tan así que no le salió en la vuelta pero para mí no puede defenderse contra el Manchester City porque no tiene el estilo y los recursos para hacerlo yo creo que sufriría mucho más si sale a tratar de cerrarle el camino al City Oye y dijiste que de un lado avanza el Liverpool de este otro lado ¿quién avanza? me la pones muy difícil porque esta es seguramente el 90% de la gente va a decir el Liverpool ¿tú dices en esta que es 50-50? yo creo que yo creo que estará el Manchester City en la final y lo voy a sostener lo voy a sostener porque para mí es el máximo candidato desde que inició esta Champions League en todos los programas digitales de TNT Sports lo pueden ver ahí lo he sostenido durante todo el tiempo pero pero creo que también lo va a sufrir mucho el City y al Real Madrid pues no se le puede escapar nunca es su torneo es su torneo y tiene al mejor futbolista del mundo actualmente pero yo creo que estará el Manchester City aunque tú lo sabes muy bien Carlos y cracks si no lo saben ahora ya lo saben lo que yo digo sale al revés y pues bueno entonces final inglesa no sé si te sacó conmigo Majo y a ti que te tocó muchísimo narrar la Premier League por supuesto a mí las finales de países de un mismo equipo de equipos de un mismo país a mí no me gustan eso a mí no me gustan a mí tampoco mira que es la Premier League es la mejor league del mundo claro a mí tampoco me encanta pero digo basta con recordar lo que sucedió entre el Chelsea y el City hace muy poco o el Liverpool Tottenham no invento a mí se me hace peor la del Liverpool Tottenham o sea esa me parece no claro pero por supuesto pero por supuesto ahora si me regalan un partido como el del fin de semana pasado para una final el Liverpool y el City pues va donde firmo de una vez de una vez donde firmamos yo creo que muchas personas ahora sí se suman al barco de decir que la Premier League es la mejor liga del mundo si bien si bien lo de este domingo que lo vean en un sábado de Champions League seguramente tendríamos nuevos adeptos a la Premier League que bueno en ese sentido perdóname que te interrumpa mi querido Carlitos este decías eso de que la liga la Premier League es la mejor liga del mundo y estoy de acuerdo eres un espectáculo pero cuántas veces al principio de esta temporada no decíamos y me incluyo no es que la liga va a caer en un nivel y ya se está notando una brecha tremenda pues ahora tienes dos semifinalistas de la liga española o sea uno de ellos va a ganar la liga que es el Real Madrid y el otro seguramente se va a terminar metiendo como mínimo a Europa League entonces igual y no estaba tan mal igual y no estaba tan mal la liga española oye tiene muchísimos conceptos muy interesantes entrenadores de altísima calidad y por ejemplo el Villarreal yo quería destacar estamos hablando del actual campeón de la Europa League pero bueno entonces tú predices una final Manchester City contra Liverpool yo creo que es la más razonable yo creo que es la más razonable pero es la que yo yo quiero una Real Madrid Liverpool esa es la que yo quiero en la final pero ahí estaría tentando en contra de mí mismo así que voy a también decir Manchester City contra Liverpool y ahí está Majo por supuesto de TNT Sports Mex de HBO muchísimas gracias para acompañarnos Majo algo que quieras decir una última recomendación petición saludo no, no, no al contrario nada más gracias de verdad por la invitación a mí me encanta platicar hablar de fútbol lo disfruto muchísimo así que cuando quieran seguimos platicando la pasamos increíble y bueno apúntenlo Manchester City contra Liverpool todo puede salir al revés por supuesto también dije que iba a pasar Cruz Azul entonces pues mira pues muchísimas gracias Majo por acompañarnos cracks en la sección de comentarios también los queremos leer a ustedes por supuesto quién creen que llega como el favorito de estos cuatro equipos quién es el que llega con más dudas quién será ese caballo negro si el Villarreal el Real Madrid se puede considerar un caballo negro lo que tú quieras comentar analizar proponer lo puedes dejar en la caja de comentarios también a través de todas nuestras redes sociales ya lo sabes cracks también estamos en cracks MX y todo el contenido que les tenemos a ustedes preparado muchos más análisis muchas más sorpresas eso va a ser todo por este video nos veremos en el siguiente